Continuamos con el impacto del huracán Iota y la emergencia que aún continúa en los municipios de Ginoteca. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. El huracán Iota provocó la crecida de ríos y deslaves en las montañas de Ginoteca, que dejaron a centenares de familias sin viviendas. De acuerdo a autoridades municipales y eclesiásticas, las zonas más afectadas han sido El Cua, San José de Bocay, Santa María de Pantasma y Huigui Lí. Mi situación fue bastante difícil, porque mi casita, el techo la levantó el viento de una parte. Está mojado totalmente adentro, verdad, y mi situación es que estoy solo, verdad, con mi niño. Ya tengo como un mes de estar cortado y yo no puedo trabajar así. Tengo seis niños y mi esposa está en el centro de salud también esperando. Ella está preocupada por los niños. Nos confiamos por el primer huracán, que no había hecho casi nada. Pues la vez pasada habíamos sacado algunas cosas y esta vez nos confiamos y sacamos ciertas cositas, pues la de los niños nada más. Lo que es cama, ropero, todo se lo llevó. Aquí no quedó nada. El huracán me dañó mi casa, me le arrancó el zinc, se me metió el agua, lo tengo totalmente un destroce adentro de mi casa. El segundo es que tengo un niño de nueve años y tiene cáncer del colon. Y entonces mi niño necesita por lo menos pan, perla leche, pediachur, porque él se me defeca en la ropa. Y la comida de él es una comida especial, que es el aceite de oliva, el pan integral. Y yo no tengo ahorita recursos como darle lo mejor a mi niño. Las familias afectadas se han refugiado en iglesias católicas, templos evangélicos o en viviendas de familiares y amigos. En un principio, el gobierno los acomodó en las escuelas de las comunidades, pero tras el paso del huracán, los ha empezado a desalojar. Yo me salí por orden del representante de SINAPREC, que llegó que me saliera, yo un representante de los módulos de Pantasma, Fabiola creo que se llama, y uno del Minsa, que me saliera cuanto nomás, porque yo estaba en peligro con los niños allí, ya estaba en bebida de mi casa, entonces yo por eso me salí por orden de ellos. Pero lo único verdad que ellos me dijeron que me saliera, que me iban a traer colchonetas para que durmieran los niños en la escuela, y hasta ahorita pues no han venido. Ellos están en una condición muy crítica, hablándolo así, porque ellos están acostándose en el suelo, en el puro piso, solo con unas cobijitas que sacaron de sus casas, están acostándose y no tienen colchón, no tienen nada, a veces algunos ni cobijas, solo con unos sueteritos. Nadita, nadita, han ofrecido más bien, los quieren sacar los que están en la escuela, los quieren desalojar, porque van a dar clases. Los alcaldes de Santa María de Pantasma y el CUA, ambos del Partido Ciudadanos por la Libertad, así como ediles liberales de otros municipios, denuncian que el gobierno los dejó solos en la preparación y atención ante el impacto de IOTA. Desgraciadamente, nosotros no tenemos recursos del gobierno, no han coordinado con nosotros, a pesar de que como alcalde, uno del que preside, el Comité Municipal de Prevención de Desastres, ningún miembro de una institución me ha llamado. Los alcaldes opositores han integrado los Comités Municipales para la Prevención y Atención a Desastre, solo con funcionarios de las comunas, y han buscado recursos por su cuenta. Estamos yendo a la pulperilla a pedir crédito, ¿verdad? Porque vos sabes que no podemos dejar a la gente así, a la intemperie, hay muchos niños, lo estás observando, aquí estamos dándole, ¿verdad? Con lo que contamos, sus pancitos, tenemos su arroz, frijoles, aceite, lo más necesario, su foco, su batería, lo más, gente, niños, que hay que atenderlos con leche. Las casas algunas tienen techo, algunas otras están mojadas por dentro, se les metió el agua, y son lugares de riego que no amerita que estén todavía refugiadas porque no pueden entrar por algún deslave, algún cerro que se vaya a lavar, o la casita se vaya a ir junto con ellos. En Wigwili, en la comunidad Maleconcito, una riada inundó y destrozó varias casas, mientras en la comunidad San José de Quilambe, una luz dejó a más de una decena de familias sin vivienda. Estas afectaciones no han sido reportadas por el gobierno, que reduce los daños en Ginoteca al fallecimiento de tres personas en comunidades de Wigwili. Ya el martes, que ya entró con fuerza el fenómeno, ya comenzaron los derrumbes del cerro arriba, que en su momento ya sabíamos que se iba a estar derrumbando porque habían quedado las tierras muy flojas en el huracán pasado, que hacía 15 días más o menos. Entonces ya sabíamos que con otros fenómenos más, más fuertes que este, sí que estábamos casi seguros que se iba a dar este desastre. Es ostroso, mire, rompieron un puertón, dos puertas, un puertón de hierro y otra puerta ahí en la sala. Y quedó así de hondo de perlodo. Al día siguiente nos venimos a fijar, ya sabíamos, no contábamos que todavía había dejado un pedacito de casita ahí, pero sabíamos que se la, porque teníamos lo que se estaba reviniendo, porque de los turos como se oía, feo pues se oía. Era terrible, pues realmente en ese momento que venían como diez tractores en el mismo momento. Me quedó feo, como su derrumba de cerro ni quiera Dios. Ante la falta de apoyo del gobierno, las iglesias se han convertido en el principal soporte para los afectados, mientras hombres y jóvenes de ambas comunidades han organizado brigadas para sacar el lodo y recuperar algunas de las pertenencias de sus vecinos. Han venido grupos así, grupos evangélicos, pastores de la iglesia católica y de las otras iglesias a darles algunas ayuditas pequeñas. Eso es lo que hemos tenido por ahorita de apoyo. Los representantes del gobierno tal vez no han venido, pero se dice que van a venir, pero tal vez les dan alguna pequeña respuesta. Y claro que no van a darle respuesta en totalidad de lo que uno pierde, pero algo para reponer los perdidos. La respuesta del gobierno hasta el momento ha sido la entrega de casi 270.000 láminas de zinc a las familias afectadas en todo el país. Sin embargo, ese llamado plan techo no ha beneficiado a los pobladores de estos municipios opositores. En el CUA, el alcalde opositor Isidro Irías ha gestionado la donación de 500 láminas de zinc, mientras en Santa María de Fantasma solo se mantiene la entrega de alimentos a las familias refugiadas, un poco más de 30. En Guigulí y San José de Bocay, las autoridades sandinistas han apoyado con alimentación, pero la reconstrucción de las casas es un tema pendiente. Vinieron a tomar una lista de los que afectaron aquí, apuntaron al cuñado, a la mujer mía aquí y a otros de allá arriba porque dijeron que los iban a ayudar, pero hasta la vez no hemos visto nada. Eso es lo que dicen los damnificados del huracán Iota, donde los alcaldes, que no son del partido Frente Sandinista, reclaman que esos municipios y la población están siendo discriminados por razones políticas por el régimen. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.